Buenas, ¿cómo van? Yo soy Fernando Escola, me conocen como Ferchu generalmente No soy de hablar mucho en los medios Me conocen más por las cosas que subo y publico en las redes que por lo que puedo llegar a decir frente a cámara Me dieron ganas de pasar este video más que nada por la nota que estuve viendo en YouTube de FiloNews que están Mario Pergolini y Lalo Mir hablando acerca del rol de los medios y el futuro de los medios relacionados con las redes sociales sobre todo y con las nuevas tecnologías Una de las cosas que no tocaron o que quizás se les pasó es lo difícil que se puede hacer conseguir más que nada voces autorizadas que nos cubran el rol de docencia, si se quiere de la música a ver si se focalizan en la película de Jack Black Escuela de Rock un poco lo que hicieron en la Rock and Pop en la década de 80 y 90 es enseñarnos música enseñarnos a escuchar música bandas que no conocíamos temas que no conocíamos y poder entenderlas y abrir nuestra cabeza frente a un montón de temas y bandas que desconocíamos uno cuando es adolescente muchas veces cree que se las sabe todas y estuvo muy bueno haber podido vivir poses autorizadas que uno respetaba y que le iban enseñando un montón de bandas que no conocía entonces después que uno se las enseñaban iba a la disquería y conseguía los discos para ver de ese tema que escuché en la radio de ese tema que le dijeron que estaba muy bueno o ese disco que estaba muy bueno a ver qué tan bueno estaba se me vienen a la cabeza varios nombres de personas que influyeron mucho en mis gustos musicales en mi apertura musical en mi conocimiento musical conocimiento musical, insisto relacionado con el tema de las bandas no composición ni nada de eso sino poder escuchar y poder conocer mucha más música este bueno yo a Frank Zappa lo descubrí por Mario Pergolini que lo pasaba bastante en la Rock and Pop Lalo me acuerdo también junto con Mario pasaban bastante los redondos bueno Bobby Flores Juan Di Natale Alejandro Nagui Diego Angeli incluso mucho Alfredo Rosso que tenía un programa dentro de Cuál es que era la Casa del Rock Naciente pasaba mucho explicaba más que pasaba creo que el enfoco hay que ponerlo en que se explicaba las canciones se explicaba cómo era la música no solamente se pasaban los temas y listo sino que se hacía un poco de hincapié en que se presta atención a diferentes cosas creo que es lo más difícil qué se va a costar trasladar en las nuevas tecnologías puede ser que hayan influencers puede ser que haya youtubers que te recomienden música pero es muy difícil creo que se analiza desde otro punto quizás se dedican más a lo actual que a repasar cosas viejas es más de nicho antes teníamos la suerte de tener un docente musical con una masividad absoluta que podía tener como una radio que llegaba a todo el mundo y no había que andar buscando quién era el que sabía quién era el que te podía recomendar tal o determinada cosa o mirá escuchá a un mengano sultano ahora creo que esa parte se va a hacer mucho más difícil poder completarla y creo que deberían existir así como existe un Jack Black en Escuela de Rock debería existir influencers o youtubers que puedan tomar la aposta de lo que hizo toda la gente que nombré en la Rock and Pop o en otras radios y poder volver a enseñar todo eso que aprendimos nosotros hace 20 años bueno ahora las nuevas generaciones se van perdiendo estaría bueno que lo puedan aprender y darle el valor porque las grandes obras musicales van a seguir siendo súper fundamentales y pilares fundamentales para toda la música que existe ahora y bueno muchos no saben ni de dónde viene y estaría bueno que eso lo puedan apreciar y poder disfrutar como lo disfrutamos nosotros bueno esa es mi humilde opinión sobre el aporte sobre el debate que hubo en Filo News y bueno espero poder sumar al debate en general muchas gracias y just a la hora eso